Reconstrucción de la Ciudad de la Justicia en Cartagena y refuerzo de las unidades codiciales formulada por don Domingo José Segado Martínez y don Fernando López Miras del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente tiene la palabra el señor Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al público que nos acompaña esta mañana y especialmente decía a los compañeros del ilustre Colegio de Abogados de Cartagena con su decano, con mi decano, don José Muera Cerezuela, al frente. Y les agradezco especialmente a los compañeros de Cartagena su presencia en esta casa, la casa de todos los ciudadanos de esta región, porque han sido, como exponemos en nuestra proposición no de ley, las reuniones y las conversaciones con ellos las que han propiciado la presentación de esta iniciativa. Han sido los datos, por ellos elaborados, los que han ayudado a preparar esta intervención y cómo ha sido su incansable reivindicación en los últimos ocho años la que ha propiciado que de nuevo se vuelva a hablar en la Asamblea Regional del Campus de la Justicia o de la Ciudad de la Justicia de Cartagena. Los primeros posicionamientos en esta Cámara relacionados con esta necesidad, entonces latente, hoy ya acuciante, se producen a finales de 2007 y principios de 2008, con la comparecencia del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, el señor Martínez Moya ante la Comisión Especial de Justicia y Seguridad, donde se reflejó la necesidad de nuevos espacios para ampliar las sedes judiciales en la ciudad de Cartagena. Decía entonces el presidente del TSJ que el rápido agotamiento del edificio judicial de Cartagena, aboca plantearnos un nuevo espacio arquitectónico a modo de campus judicial. En los mismos términos y de forma significativa y de forma vehemente, a lo largo de todo el 2008 se manifestaron fuera de esta casa también en sendas comparecencias ante la Comisión Especial de Justicia, el entonces decano del Colegio de Abogados, mi amigo Luis Rupérez, y el que era decano del Colegio de Procuradores, mi también amigo Antonio Cárceles. Puesto que ninguno de los dos está ya con nosotros, sirva esta alusión, como recuerdo, a dos cartageneros de fuerte personalidad y que han dejado huella entre la abogacía y la procura cartagenera, como también entre la clase política de la ciudad. Pues bien, ante estas reivindicaciones, ya en noviembre de 2007, la alcaldesa de Cartagena se hizo eco de dichas necesidades y anunció la reserva de una gran parcela de equipamiento en el ensanche norte para la construcción de esta infraestructura y otras también de uso público. La ciudad de Cartagena contaba entonces y cuenta en la actualidad con un único palacio de justicia que hoy sí resulta incapaz de albergar en su interior todos los órganos judiciales que existen en la ciudad. Como saben, el Partido Judicial de Cartagena está formado por los municipios de Cartagena, la Unión y Fuente Álamo. Cuenta con una población de en torno a los 254.000 habitantes, lo que por población y según los datos que nos han facilitado desde el Colegio de Abogados de Cartagena, le convierte en el 33º Partido Judicial de los más de 400 con los que cuenta de España. Por volumen de actividad, ocuparía el lugar 45 en cuanto a volumen de asuntos civiles y el 37 en cuanto a causas penales. Cartagena también es sede de una sección de la Audiencia Provincial de Murcia, la sección quinta, que en cuanto al número de habitantes extiende su jurisdicción sobre unas 355.000 personas, ya que al Partido Judicial de Cartagena se unen los asuntos que llegan del Partido Judicial de San Javier, compuesto por los municipios de San Javier, San Pedro, Torre Pacheco y Los Alcázares. De las 59 sedes de Audiencias Provinciales que hay en España, la de Cartagena ocupa el número 38 por población. Señorías, en el momento presente se encuentran fuera del Palacio de Justicia y relativamente dispersos por la ciudad los siguientes órganos judiciales. El juzgado de primera instancia número 2, de lo contencioso administrativo, el juzgado de lo social número 3 y las oficinas e instalaciones del registro civil, unidades que empezaron a situarse fuera del Palacio de la Justicia en diciembre de 2009. La dispersión no solo provoca los naturales problemas para los administrados, sino que impide aprovechar las sinergias económicas y funcionales de una ubicación común, así como crea problemas de crecimiento para la instalación de nuevas unidades judiciales. Ya sean los nuevos juzgados, uno de primera instancia y otro de familia, ya demandados al Ministerio por el Tribunal Superior de Justicia o un juzgado de menores y otro de lo mercantil, que se hacen imprescindibles y que ya se planteaban en las comparecencias a las que hice referencia ante la Comisión de Justicia de esta Asamblea y que, a mi modo de ver, habría que seguir solicitándolas al Ministerio. La construcción de una ciudad de la justicia supondría la creación de un nuevo edificio judicial que solucionase las necesidades de espacio que la Administración de Justicia tiene en Cartagena y en el territorio sobre el que se extiende su jurisdicción la sección quinta de la Audiencia Provincial. Además, ese campus de la justicia debería disponer de una posibilidad de crecimiento para los próximos 25 o 30 años en una España que deseamos alcance entonces la media, entonces, o mejor antes, la media europea de jueces por habitante y una Cartagena que logra alcanzar la media española. La idea del Tribunal Superior de Justicia de hace ocho años, según reflejaba los medios de comunicación, aunque obviamente estas necesidades habría que actualizarlas, era levantar un complejo con 25 juzgados, una macrosala de juicios, salones de actos, despachos para otros organismos jurídicos y colegios profesionales, servicios de documentación y dependencias para forenses y policía judicial. Este era un proyecto, señorías, que surgió en un momento difícil, primero en plena negociación de unas transferencias de justicia que posteriormente la crisis frustró a finales de 2011, en plenas negociaciones el Ministerio eludió hacerse cargo de esa infraestructura, de esta nueva infraestructura y la comunidad para no paralizar las competencias. Recogió el testigo que decayó posteriormente al hacerlo también la asunción de competencia. Momento difícil también, reconocido por todos los agentes implicados en la Administración de Justicia, porque surge en el inicio y en el desarrollo de la mayor y más larga crisis económica que hemos vivido y que ha acabado o ha retrasado otros proyectos emblemáticos para la ciudad y para la región, como aquel observatorio oceanográfico costero de la región de Murcia, del que nunca más se supo o sin ir más lejos la llegada del tren de alta velocidad a la ciudad y que sacó a colación, porque se llegó a anunciar hace meses desde la ignorancia que la pretendida estación en Mandarache impedía que se construyera la ciudad de la justicia de Cartagena. Cosa absolutamente errónea, ya que en su momento el proyecto, el proyecto que quedó fuera de esa ordenación fue el coso multiusos que en un principio iba proyectado allí, pero que al no reunir la financiación privada suficiente se quedó fuera e impidió su ejecución. Con ave o sin ave, allí la previsión de suelo existía y sigue existiendo, si creemos al actual Gobierno municipal. Además, el Grupo Popular entiende que la situación económica actual permite reavivar este proyecto y, por tanto, se hace necesario darle un impulso que no es otro que el propósito de la moción del Grupo Popular. Una moción donde el Partido Popular espera contar con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, cuyo propósito es transmitir al Gobierno de España, el que sea el que salga de los próximos comicios, que queremos la necesidad imperiosa de abordar la construcción de la ciudad de la justicia, del campus de la justicia, donde tengan cabida todos los órganos jurisdiccionales que existen y que deban crearse en el futuro en nuestra ciudad. Si el Ayuntamiento mantiene esa reserva de suelo, se haría necesario iniciar los contactos con el Ministerio de Justicia para la cesión de la parcela. A partir de ahí, espero, trabajaremos juntos, espero que todos los partidos que tenemos hoy aquí representación parlamentaria, que según todos los indicios seremos los mismos que tendremos la mayoría de la representación en el Congreso de los Diputados. Y que sería también deseable que los próximos presupuestos generales del Estado recogieran al menos la redacción del proyecto como paso previo para licitar su construcción. Termino invitándoles a que se sumen a esta iniciativa para que el Gobierno de la región de Murcia cuente con el respaldo unánime de esta Cámara a la hora de que el presidente Pedro Antonio Sánchez le pueda trasladar al futuro presidente del Gobierno, al futuro ministro de Justicia, que la región de Murcia, que en Cartagena unánimemente se pide una vez más la construcción de algo tan necesario, de algo tan importante como la ciudad de la justicia de Cartagena. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Segado Martínez. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Guillamón Insa. Señor presidente, señorías, consejero. Bien, efectivamente, la necesidad de aglutinar a todos los órganos judiciales existentes en Cartagena, además de los nuevos que pudieran considerarse crear en estos momentos es enormemente apremiante. A estas alturas, y después de tanto tiempo reivindicando un espacio común que albergue a todas las dependencias judiciales, pienso que debe ser algo que hoy concilie un acuerdo unánime de este Parlamento. han sido muchos los pronunciamientos para la construcción de la denominada ciudad de la justicia desde los más diversos ámbitos y, por supuesto, también, naturalmente, desde el Partido Socialista, porque es justo reconocer los problemas de precariedad que afectan a los profesionales y, por supuesto, a la ciudad. El Grupo Parlamentario Socialista comparte el criterio del nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Murcia de ofrecer al ciudadano una justicia más ágil, moderna y transparente y de que es necesario mejorar el tiempo de respuesta y que los juicios se celebren con la mayor celeridad. Entendemos que ese debe ser el espíritu que se halle detrás de la construcción de la ciudad de la justicia. Miren, Cartagena, a mi juicio, vuelve a tener el mismo problema, o mayor si cabe, que antes de la reforma y la ampliación del Palacio de Justicia actual. Es decir, una falta de espacios, falta de medios humanos y materiales y, por supuesto, una falta de nuevos juzgados, como el juzgado de familia, el juzgado mercantil, el juzgado de menores, como son algunos ejemplos. Además, y según las propias palabras de la fiscal jefe de Cartagena, su toma de posesión, también son necesarios nuevos fiscales. Afortunadamente, después de que el Gobierno del señor Rajoy rectificara la amenaza de su ministro Gallardón de concentrar los juzgados en las capitales de provincia, afectando, como ustedes saben, no solamente a Cartagena, sino también a Lorca, afortunadamente digo, hoy podemos pensar en cómo mejorar los órganos judiciales adaptándolos a las necesidades. Y un ejemplo evidente es la falta de recursos, que sin ninguna duda son las dificultades por las que debe pasar la sección quinta de la Audiencia Provincial, que como ustedes saben, tiene esa en Cartagena, y debe afrontar cada día las causas derivadas de los casi 400.000 habitantes. Por lo tanto, el Grupo Socialista, como ya tuvo la oportunidad de comunicar algunas instancias judiciales, apoya, sin lugar a dudas, esta iniciativa, porque consideramos que es buena para la ciudadanía y buena para los profesionales de la justicia. Pero, claro, supongo, señor Segado, que habrá visto este fin de semana las noticias que aparecían al respecto en los medios de comunicación. Estoy seguro de ello. Noticias que dan cuenta de la constatación de que el Gobierno del anterior Ayuntamiento del Partido Popular de Cartagena no puso en ningún momento los terrenos necesarios a disposición ni del Ministerio de Justicia ni de la comunidad autónoma. En ningún momento, señorías, en los últimos diez años ni siquiera un metro cuadrado. Pero, bueno, eso es algo a lo que viene acostumbrándonos el Partido Popular en su manera de actuar, porque, como siempre, ofrece muchas palabras, ofrece muchas promesas en el aire y muchos compromisos sin realizar. Y este debe ser el primer paso a nuestro juicio. El Partido Popular ha estado alimentando una idea que no será posible si previamente no existe una cesión real del suelo necesario por parte del Ayuntamiento de Cartagena. Y, como en tantas ocasiones, pues habrá de ser un Gobierno donde, como en este caso, participe el Partido Socialista, que entome las medidas del problema y trate de ponerle solución. Pero, por si esto no fuera poco, y a pesar de las palabras que el señor Domingo ha expresado, yo no sé si es por casualidad, por ignorancia o porque en realidad no había ninguna voluntad de construir la Ciudad de la Justicia por parte del Partido Popular, los terrenos son los mismos, señor Segado, son los mismos, aunque ahora lo justifiquen ustedes diciendo que no, que estaban previstos los del foro, que es donde se empeñaba la señora Barreiro en construir su nueva estación para la llegada del AVE, cosa que, como ustedes conocen perfectamente, ha sido absolutamente rechazado por el actual Ayuntamiento de Cartagena. Yo no sé si esto habrá sido casualidad, insisto, habrá sido torpeza o esa ausencia de voluntad a la que me he referido anteriormente. Pero, en fin, no quiero problemizar más con este asunto, señorías, pero comprenderán ustedes que no se puede gobernar vendiendo humo. Termino anunciando que el Grupo Parlamentario Socialista votará naturalmente, favorablemente, a la moción, porque nosotros sí queremos que se resuelva el problema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillemón. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora López Montalbán. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, diputadas y diputados, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, abogados y abogadas, público asistente. Subo a Estratril para hablar de justicia y no me refiero solo a hablar de materia judicial, sino a hablar de algo que es necesario, es merecido, es de lógica y, en definitiva, es de justicia. Por eso vamos a apoyar esta moción. Dentro de nuestro programa electoral desarrollábamos una serie de medidas y compromisos respecto al sistema judicial, como la modernización de sus edificios, así como su titularidad pública. Estamos hablando de una reivindicación histórica de la comarca de Cartagena. Una reivindicación que no vendría a otorgar un privilegio, no supondría un trato de favor ni una graciosa concesión. Estamos hablando, como decía al principio, de un acto de justicia. La sección quinta de la audiencia provincial, con sede en Cartagena, atiende a una población cercana a las 400.000 personas. Una población superior a la de capitales de provincia, como Palma de Mallorca, Bilbao, Alicante, Córdoba. Una población superior, incluso, a la de una comunidad autónoma como es La Rioja. Y esa población, de todos desconocidos, tiene asignados muchos medios, menos, en lo que se refiere a administración de justicia que estas mencionadas capitales. No es justo. Nos parece que esto supone un agravio comparativo, sobre todo porque supone que nuestras vecinas y vecinos reciben un peor servicio, en lo que a justicia se refiere. Y la protección judicial, señorías, es uno de los pilares de nuestro sistema democrático. Es por ello que, votando a favor hoy de esta moción, cumplimos con los compromisos adquiridos en el mandato recibido por la ciudadanía en las pasadas elecciones y nos ofrece la oportunidad de estar más cerca de ese objetivo de justicia cercana, independiente e igual para todos y todas. Cartagena cuenta con un edificio judicial que se ha quedado pequeño hace ya tiempo, que ni siquiera alberga todos los órganos judiciales. Una planta judicial que cuenta con un único juzgado de familia colapsado, pese al abnegado trabajo de sus funcionarios que no dan abasto. No hay juzgado de menores, no hay juzgado de lo mercantil, faltan juzgados de instancia. En definitiva, faltan órganos judiciales que permitan dar una atención digna a la población de Cartagena y su comarca. Pero también falta que los órganos judiciales que ya existen cuenten con unas instalaciones adecuadas, que los profesionales que trabajan en el ámbito judicial, abogados, procuradores, graduados sociales, cuenten con unas instalaciones en la propia sede judicial. En definitiva, que la ciudadanía cuente con una atención adecuada en lo que a justicia se refiere. Es por ello que en mi grupo parlamentario entendemos que el siguiente paso será interesar la creación de los órganos judiciales que se precisan en Cartagena. Hoy votamos a favor, como no puede ser de otro modo, de esta moción para instar a la construcción de la ciudad de la justicia de Cartagena, en la que se ubicarán dignamente los órganos y asistentes. Y esperamos se preverá un espacio suficiente para los órganos judiciales que, más temprano que tarde, habrán de crearse para dar una atención adecuada a la ciudadanía. Quizá esta moción se tendría que haber presentado hace mucho tiempo en otras legislaturas. Quizá debería haberse aprobado antes. Lleva siete meses sin que se haya podido traer a pleno. No vamos a entrar en un debate de por qué a veces hay dinero para unas cuestiones y para otras no. Simplemente estamos a favor de que esto salga adelante. Hace tres semanas leíamos en la prensa regional que nuestro presidente se comprometía a presionar para que los presupuestos generales del Estado para 2017 incluyeran una previsión para el inicio de la construcción de la justicia de Cartagena. Esperamos, realmente esperamos, que se trate de un compromiso real, que se trate este asunto con el respeto y la importancia que merece, con la seriedad y la premura y, por supuesto, con las asignaciones presupuestarias. Si no, no habrá sido más que palabras. Votamos para terminar a favor de esta moción en la confianza de que el Consejo de Gobierno así lo hará, en esta línea trabajará y en que es una reivindicación justa para la ciudad de Cartagena. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Montalbán. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señor consejero, señorías, señor decano del ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, compañeros abogados, porque somos compañeros. Yo así lo siento y, por las circunstancias, ahora estoy aquí, pero volveré más pronto que tarde a enfrentarme con ustedes en los estrados judiciales. Pues, bueno, el Partido Judicial de Cartagena, que incluye, además, los municipios de Fuente Álamo y la Unión, alberga una población de más de 250.000 habitantes, con una extensa población flotante, además, al contar con zonas de gran afluencia turística. Pero es que, a mayor abundamiento, incluso, como todos ustedes saben, el Partido Judicial, las cuestiones que se sustancian en los juzgados de instrucción del Partido Judicial de San Javier van al penal del Partido Judicial de Cartagena. Con lo cual, señorías, el Colegio de Abogados de Cartagena, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y los representantes sindicales de los funcionarios han demandado, en multitud de ocasiones, la construcción de la ciudad de la justicia de Cartagena. Una ciudad de la justicia que albergue todas las unidades judiciales, poniendo fin, pues, a una dispersión actual incomprensible, lo que genera una pérdida de tiempo y lo que supone, pues, desplazamientos que entendemos que injustificables, tanto para justiciables como a profesionales del sector. Señorías, la moción que se nos presenta esta mañana responde al compromiso adquirido por todos y cada uno de los grupos parlamentarios con los distintos colectivos afectados, abogados, funcionarios, etcétera. Aunque, si bien es cierto que la competencia, la competencia para poner en marcha la ciudad de la justicia de Cartagena corresponde al Ministerio de Justicia, pues, no menos cierto que el Ayuntamiento de Cartagena apoyó unánimemente una moción en favor de la misma y, a mayor abundamiento, incluso existe una reserva de terrenos preparados para su construcción. Si el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, si a este apoyo sumamos el apoyo que va a tener esta mañana unánimemente por la Asamblea Regional, pues, señorías, iremos todos juntos, iremos todos de la mano con una voz única ante el Gobierno de España para decir que, efectivamente, es necesaria esta reivindicación. Y sí, es necesaria. Hay una necesidad cierta porque el Partido Judicial cuenta con una veintena de órganos judiciales unipersonales, una sección de la Audiencia Provincial, el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía, Oficina de Atención a las Víctimas o el Decanato, por ejemplo. Además, no es menos cierto que hay una reivindicación de la creación de un juzgado de lo mercantil y otra de un juzgado de menores, así como poder implantar sin problemas, sin problemas y de la manera más adecuada, la nueva oficina judicial. Señorías, actualmente, como decía antes, existe una incomprensible dispersión de los órganos judiciales. Y el Palacio Ángel Bruna, el Palacio de Justicia que se encuentra en Ángel Bruna, pues está antiguo y obsoleto. Y, como decía, pues existen órganos judiciales dispersos, como el juzgado de lo contencioso, el de primera instancia número dos o el registro mercantil o el registro civil. Por lo tanto, señorías, ciudadanos, como todos los grupos políticos, va a apoyar esta reivindicación y la va a apoyar por tres motivos. Porque es justa, porque es necesaria y porque, además, es realizable y tenemos la oportunidad. Para eso nos han votado los murcianos y para eso estamos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Procede un turno final para la fijación del texto de la moción. Tiene la palabra el señor Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. Agradezco el apoyo de todos los grupos. Agradezco que vayamos de la mano en un asunto tan importante como este. Pero, claro, decía el señor Sánchez López, vamos de la mano. Sí, vamos de la mano, pero el PSOE aprovecha y le mete un viaje al Partido Popular. Aprovecha y pone en su boca afirmaciones que no son ciertas. Señor Guillamón, mire usted, no me diga que no con la mano porque hay que documentarse más y si no y si está usted bien documentado, aún peor me lo pone porque entonces lo que ha hecho ha sido mentir en sede parlamentaria. Mire, hay una parcela de más de 75.000 metros cuadrados en la zona de Mandarache para equipamiento genérico, para equipamiento público. Más de 75.000 metros cuadrados. De esa había pensado más de 30.000 para la Ciudad de la Justicia. En superficie, en altura, nos estamos yendo a más de 100.000 metros cuadrados. Luego, a no ser que usted quiera poner cada juzgado en un chalet de 1.000 metros, hay sitio de sobra, se ponga el ave o no se ponga como le he manifestado en mi primera intervención. Yo creo que a sus informantes, después de 20 años de oposición en el Ayuntamiento de Cartagena y un año ya casi en el Gobierno, yo creo que ya han tenido tiempo para enterarse de los grandes proyectos que tiene esta ciudad. Como habrán observado en mi primera intervención, no he hecho ninguna referencia al Partido Socialista. Mi deseo de consenso, sin embargo, no se ha visto correspondido. Sí en el hecho de que se vaya a votar al final con el Partido Popular, con Ciudadanos y con Podemos, pero no en la intervención. Yo he hecho una intervención aséptica en el primer uso de la palabra, pero no he querido, por ejemplo, advertir como quien entonces era delegado al Gobierno, que no había un día, ustedes recordarán, no había un día que abriera un periódico o que pusiera en la tele o pusiera en la radio que no saliera alguna noticia del que entonces era delegado al Gobierno. Bien, pues, en este asunto no se le conoce una palabra. Cuatro años y no se conoce una palabra sobre este tema. Luego, no me ponga en cuestión las actitudes del Partido Popular, porque no tiene razón y, además, no es del recibo. Hablaba de diez años. Hombre, el proyecto de reparcelación se aprobó en el año 2009. Es pronto, es tarde, pues, no lo sé. Los encargados, la UTE, Entidad Organizadora CC1, puede preguntar a sus compañeros de partido, porque son grandes conocidos, grandes dirigentes de ese mismo partido, o lo era. ¿Podría haber cedido el Ayuntamiento a partir de ese proyecto de reparcelación? Sí. Pero ¿a quién? Si estábamos negociando las transferencias, se las dábamos a la comunidad, se las dábamos al Ministerio. Se optó por esperar, con buen criterio, bajo mi punto de vista. Y una vez que en el 2011, a finales de 2011, se tienen que renunciar a las transferencias, como he manifestado en mi anterior intervención, pues, ¿para qué se lo cedemos al Gobierno de España? ¿Para qué le cedemos el terreno? Sí. Mire, los mismos… Esto es de la prensa de entonces, del año 2013. Jueces y abogados aceptan que la ciudad de la justicia hoy es inviable. Pues, efectivamente, todos los agentes del mundo judicial, todos los agentes del mundo de derechos sabíamos que, en ese momento, la ciudad de la justicia era inviable, como lo fueron muchos otros proyectos que se cayeron en esos, por desgracia, largos años de crisis. No solo a partir del año 2012, que es cuando gobierna el Partido Popular, sino también se cayeron unos cuantos a lo largo del anterior Gobierno de la Nación. Como digo, como estaban las cuentas nacionales entre 2012 y 2013, con una España al borde de la quiebra, entenderá usted que no había opción de construir esa ciudad de la justicia. Ahora sí, ahora sí la hay, por eso el Partido Popular lo trae a debatir a esta Asamblea. Pero, a pesar de que no había opción, en la primera reunión que el presidente de la Comunidad Autónoma, el presidente de Valcárcel, tuvo con el recién nombrado ministro de Justicia, con el señor Gallardón, le expuso las necesidades, la necesidad ineludible de que esto, de que la construcción de esta ciudad de la justicia se asumiera, en nuevo recojo lo que planteaba los medios de comunicación, Valcárcel reclama a Gallardón, la ciudad de la justicia. Le vengo a decir, insisto, le agradezco el apoyo de todos los grupos, pero no puedo admitir que el Partido Popular haya dejado el cuerpo muerto en esto, durante estos años. Porque, verdaderamente, eso no es así. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Segado. Vamos a pasar a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Pues queda aprobada por unanimidad. Aplausos. Aplausos. Pasamos al punto cuarto del orden.